El gobernador Carlos Joaquín presentó un plan de nebulización para todo Quintana Roo con el que se podrá cuidar la salud de las y los quintanarroenses y evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, chikunguya y zika. En el plan se contempla 394 mil 236 hectáreas en los municipios de Quintana Roo y se incluyen la vigilancia de ovitrampas, los estudios entomológicos, el control larvario, el rociado de las casas y la termonebulización, de acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud que encabeza Alejandra Aguirre Crespo. Estamos realizando una fase de fumigación mediante un esquema con el que se busca disminuir una mayor cantidad de moscos y al mismo tiempo cuidamos la salud de los ciudadanos de las familias quintanarroenses que es nuestra prioridad expresó Carlos Joaquín.